Hola, en este video te mostraré como hacer esta canastita de papel crepe y que va muy bien con estas fiestas patrias. Los materiales que necesitarás son, papel crepe verde, blanco y rojo o de los colores que quieras hacer tu canastita, dos palitos de madera lo más largo que los encuentres, tijeras, silicón y un pedacito de cartón. Primero dibuja y recorta un rectángulo de 10 por 8 centímetros sobre tu pedacito de cartón. Ahora corta un pedacito de 25 centímetros de papel crepe rojo. Extiende el papel y enrolla de un lado uno de los palitos hasta llegar a la mitad. Enseguida enrolla el otro palito. Y ve arrugando todo el papel de esta forma hasta que te quede un churrito pequeño. Con mucho cuidado saca el papel crepe de los dos palitos. Así te debe quedar. Ahora solo debes extender un poco el churrito. Corta este churrito en pedazos de 10 centímetros. Necesitamos cuatro pedacitos, así que si es necesario, haz otro churrito y corta otra pieza. A continuación, pega estos mini churritos sobre el rectángulo de cartón. Utiliza todo el silicón que necesites, no queremos que se despeguen. Ahora solo espera a que se seque. Tal vez te sobre poquito de las orillas, pero no importa. Haz otro churrito rojo, uno blanco y uno verde. Extiéndelo lo más que puedas. Necesitamos que midan más de 36 centímetros. Si no miden esto, puedes hacer varios del mismo color y unirlos con silicón. Haz otro churrito verde, pero este no es necesario que esté muy largo. Ahora, pega el churrito rojo sobre el rectángulo que ya habías hecho. Pégalo con silicón por todo el contorno y sobre la parte en la que aún se ve el cartoncillo. Así. También pega las puntas. Procura que esta unión te quede en una esquina. Enseguida, pega el churrito blanco sobre el rojo y siguiendo el mismo procedimiento anterior. Y por último, pega el churrito verde. El churrito verde pequeño es para formar la agarradera de esta canastita. Quiero decirte que es solo para decorar, ya que no es muy resistente y si sujetas la canastita de aquí, lo más probable es que se rompa. Si quieres, puedes decorar tu canastita con un moño hecho también de papel crepé. Yo lo utilizaré para ocultar la esquina en la que uní todas las puntas de los churritos. Por último, agrégale los dulces a tu canastita y listo, ya terminamos. Esta canastita me parece buena idea para decorar tu casa, tu oficina o para que en las fiestas de independencia la coloques en el centro de la mesa y tus invitados agarren dulces de ahí. Si eres de otro país, puedes hacerla con los colores de tu bandera y utilizarla con el mismo propósito de decoración. También puedes hacer canastitas más pequeñas o más grandes, así como esta otra que hice. Para esta canasta, utilicé palitos de madera mucho más gruesos y no le puse moño. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te hayan gustado estas canastitas y le des like al video. Cuando las hagas, no olvides mandarme una foto y comenta acá abajo como con qué dulces tú llenarías esta canastita. ¡Gracias!